Ay, mire qué lindo, desparasitadito, ay papito, 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 es que este es todo chifre, déjame que tengo aquí la manito, aquí, ¿qué le tengo, las manos? Ah, sí, bueno, venga amor, tranquilo, diga el señor que él va a salir un poquito, pero es por eso, pero no pasa nada, es un remedio rico.